Y, 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 y No, sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval delero Ya, 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 ya La, ya, 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 ya Suena leche carnaval En el mundo entero Es medianoche Es medianoche Y en la cañada Suena una samba Es carnaval Brancos y negros Hasta mañana Todo se olvida En Canabal Canabal, Canabal Canabal te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, Canabal Carnaval, Canabal te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, Canabal Carnaval, Febrero La, 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 la Suena alegre Canabal En el mundo entero Bellos amores Alegre el alma La batucada Te hará bailar De todas las velas Para...